La mayoría de los medios televisivos no dijeron la verdad, los saqueos, destrozos, los daños, en fin todo el vandalismo a la ciudad, negocios y bienes ajenos que genera la marcha feminista, nadie se atreve a decir la verdad. Nunca con ese comportamiento de simias rabiosas en celo, generarán empatía. Las mismas que quieren caminar de noche y por cualquier lugar y no quieren que les pase nada, son las mismas que no dejan pasar a un hombre que viene de trabajar y quiere llegar a su casa a descansar. Todos vimos como este joven motociclista, al ir caminando sin molestar a nadie fue agredido por estas feministas, lo cual él, como cualquier otro con un poco de dignidad, y aplicando la igualdad que tanto piden esas feminazis, se defendió, y fue agredido masivamente por estas locas, hambrientas de destrucción. La mayoría de los medios, mostraban el video cuando el joven motociclista se defendía, pero nunca mostraban, cuando la feminista lo comenzó a agredir. El video editado, manipulaba la realidad apoyando a esas locas feminazis. Nadie se atrevió a decir la verdad, todo por miedo e intereses políticos. Nadie se atrevió a decir la verdad, todo por el mundo.